Un joven que cita a la víctima a un parque, que lleva un cuchillo, que tenía motivos porque se sentía celoso, se sentía despechado, porque era la nueva pareja de su expareja, entonces tenía todos los motivos para poder asesinarlo. Así que no podemos realmente creer en su declaración, que dice que él solo quería conversar, que es débil, que llegó el cuchillo porque era una zona peligrosa y siempre lo habían asaltado, que solamente se estaba defendiendo. Por favor, ya este cuento la policía se lo sabe perfectamente y por eso es que lo están sindicando como asesino, como asesino. Y Marco Matías tiene más detalles, por supuesto, él se encuentra con la familia de la víctima de este sujeto. Marco, buenos días. Marco, buen día. Estamos acá con la familia de Luis Manuel Cochachi Taipe, un joven de 19 años, un joven trabajador que se levantaba a las 11 de la noche, cuando la mayoría de las personas se van a dormir. Este joven de 19 años se levantaba y se iba al mercado de frutas a trabajar, a ayudar a su familia. No sabemos en dónde conoce a esta chica, una joven menor de edad, y empieza una relación hace aproximadamente un mes. Lo que causa, digamos, rareza, porque la familia está acá parada, dirán, ya está el asesino detenido, ¿qué están reclamando? Pues este sujeto, este Naftali Levi, Chávez Aguilar, ha dado una versión en la que los indica a él como un agresor. Se encontraron previamente en un paradero y se indica a Luis Manuel de haberle pegado, haberle arrancado el facial, la cadena, y haberse ido a tomar al parque en compañía de esta joven menor de edad. Entonces, es en ese motivo, en esa circunstancia que lo cita. Cuando él llega, estamos hablando exactamente, la declaración que este sujeto detenido, sindicado por homicidio, ha dado ante la policía. No me lo estoy inventando yo. Entonces, cuando él llega, junto a esta mujer, es Luis Manuel Cocachitaipe, quien le tira dos puñetes y empieza la trifulca. En este país, anda con una navaja en el bolsillo para defenderse de un asalto. Creo que si en algún momento te roban, uno tiende a entregar las cosas. ¿Usted está de alguna manera indignada con esta situación? Porque él, digamos, está viendo la manera de armar una coartada para poder liberar y hacerlo ver como un hecho circunstancial. Este es, estoy con Jenny, la hermana de Luis Manuel. Bueno, sí, nosotros lo que realmente pedimos es que se haga justicia, porque él fácilmente no puede librarse. No puede decir que no fue accidental o no lo planeó. Porque de alguna manera no puede ir con un cuchillo y va y le cuchilla. No, esto fue una vez. Fueron varias veces que le metió el cuchillo al cuerpo de mi hermano. Y a pesar de eso, lo dejó ahí tirado. Si él se hubiera arrepentido de verdad, no lo hubiera dejado ahí tirado. Si él le hubiera prestado la ayuda necesaria, pues tal vez mi hermano hubiera estado vivo. Al igual que sus amigos que no lo ayudaron, sus amigos del chico, del asesino, estaba ahí presente. Estaban presentes, espectadores, y no hicieron nada para ayudarlo. Quiero contarles un detalle antes de que pase a conversar con la madre. Es que este parque, ubicado en la urbanización Santa Catalina, en La Victoria, era frecuentado tanto por este sujeto, Naftali Levi, junto a sus amigos que en ese día se encontraban libando, según su manifestación, como también por esta chica. Y precisamente esta fotografía que ustedes observan aquí, él, son minutos antes del hecho. Es el día, precisamente el hecho. Y ella lo lleva a él ese parque porque él no es de la zona. Él es de la zona de Fortaleza, en Ate, estamos hablando de kilómetros de distancia. Entonces, ambas personas, que están siendo investigadas, frecuentaban este parque. Ahora, quiero preguntarle a la madre, ¿hace cuánto tiempo que su hijo frecuentaba a esta mujer? Si le había contado que estaba saliendo con ella, si lo veía contento, de repente estaba un poco angustiado. Sí, él solamente me había contado que había conocido a una chica, pero no sabía quién era ni quién había sido, porque yo no la conocía, la chica. Pero él sí estaba contento, salía bien, no voy a decir que no, porque él salía muy bien con la chica. Dice, ya tengo mami, ya conocí a una chica, es menor de edad, y yo le dije, todavía ten cuidado, hijo, no te des metiendo con una chica. Y me dijo, no, sí mami, ya estoy bien, sí, pero recién me estoy conociendo. Eso es lo que él me, hace poco, sí, eso hace poco que él me había contado que él conocía a una chica. Pero de ahí no sé más. Ahora, la versión de la policía, que es, digamos, la que más se ajusta a la realidad, es que este día estaba Luis Manuel junto a su pareja, estaban en el parque, y él la deja allá en su casa, que según lo que nos dicen es a 10 cuadras del parque, y esta persona, Naftali Levi, lo llama y le dice que venga al parque porque quieren arreglar las cosas. Cuando él está en camino, se comunica con su pareja y le dice, oye, me ha llamado tu exnovio, tu enamorado, me dice que vaya al parque. Y cuando ella llega al parque, es cuando se percata ya de la pelea. Sí, según, bueno, según dicen las investigaciones, lo que es su declaración, dice que ella sí se metió y pidió ayuda. Pero creo que hay también unas partes de contradicciones en las que ella cuenta, porque en el video sale que mi hermano corre, y ella dice que simplemente le metió el cuchillo y mi hermano se quedó parado y se cayó. Pero mi hermano corre. Y no entiendo por qué eso no sale en las declaraciones que ella está dando. Y sí, yo creo que sí, la chica tiene partes. Yo de verdad quisiera que se investigue la chica, porque no me queda claro, no estoy tan convencida de su versión. Me parece muy raro que ella sea, o sea, ella puede contar de repente una versión que a ella le convenga. No sé, tampoco quiero culpar, pero sí quiero que se llegue a fondo y que la justicia de verdad no tome con un caso cualquiera. ¿Cómo era tu hermano? ¿Qué recuerdo te llevas de él? ¿Cómo era él con tus hijos, contigo? Mi hermano era un chico bueno, alegre, siempre cuando nos veía triste o de repente un poco mal, venía, venía a mi cuarto, jugaba con mis hijos, él siempre me ayudaba a cuidar a mis hijos, me decía, ¿qué vamos a hacer? Mi hermana, mi hermanita, me decía, hermanita, ya vamos a cocinar, vamos a salir, vamos... O sea, me decía, sí, pero al final es él con tal de animarme, siempre era así él. Él siempre buscaba la forma de vernos feliz, de vernos alegre, él siempre estaba con su sonrisa. Por más que le esté derrotado, o de repente un poquito mal, él ya siempre hacía sus bromas, era gracioso, súper bueno. Un chico trabajador, ellos son de chanchamayo, ellos tienen un puesto de venta de piña en el mercado de frutas, y él se levantaba a las 11 de la noche, iniciaba su jornal, las piñas, después las acomodaban, vendían. ¿A usted también le ayudaba, señora, en sus temas? Un chico que tenía planes por delante. Sí, tenía muchos planes, nosotros habíamos planeado varias cosas, porque a veces yo no quería que trabajara así en las noches, y nosotros habíamos planeado hacer otras cosas, teníamos otros proyectos. Como dice, pensábamos irnos a Argentina, porque yo vivo allá, y él estaba conmigo allá, y ahora últimas veces ha venido porque su papá está delicado. Él vino a estar con su papá, a ayudarle a su papá, para acompañarlo. Y ahora cuando nos dan esta sorpresa, como dice, hemos tenido muchos proyectos con él, hemos tenido muchas cosas que hacer. Y él terminar su estudio y seguir, seguir adelante, para que era un sustento para nosotros que necesitaba eso. De acá simplemente la invocación a las autoridades para que puedan poner énfasis en este caso, y que se logre llegar a la verdad sobre lo que motivó realmente a este joven a atacar a este joven también de 19 años. Bueno, ahí tenemos la...